Me estoy arriesgando a que me roben y con la... Puta madre Me está empezando a ladrar ¿Las palomas? ¿Dónde chucha será la entrada? Pero bueno... Hoy les vengo a hablar de varias cosas Entre todas esas está que Llegamos a los seis suscriptores Y quiero remediar eso Dios, que termina aquí el video, chao ¿Se lo creyeron? ¡PELOTUDO! ¡TENER LA PELOTA! ¡TENER LA PELOTA! ¡BOBO! Aquí están mis posters De Michael Jackson De la película pues, ¿no? Por si no son Michael Jackson Un teclado Sigue teniendo la misma mesa Aquí está El perrito Que está aquí, sentado Siempre mirando la tele Un osito de Coca-Cola Michael Jackson Aprendí esa cosa del Rubius Que... Es mejor no tener los cables a la vista Y por eso es que los tengo ahí... Ocul... Que está oculto atrás del... Ahora vamos a lo último Voy a dar los dos mensajes importantes Que estoy diciendo de hace rato Así que chicos, vamos allá Se lo creyeron El segundo es mucho más importante Es que... Se lo cre... De mi nuevo nombre... Será... Que se unen ahí... Que qu patreon... Un saludo